Estaron muy bien los franceses, tranquilos, pero buscando inmediatamente el gol. Ahí era la primera que brota, Chouameni, pero bien atento estaba Chesney. Una selección francesa que ha salido, como dices, Ana, muy al ataque. Bolonia muy encerrada, pero Francia ha encontrado esos espacios tan necesarios. Ahí estábamos viendo otra de esas ocasiones claras para intentar hacer daño a los colapos. Pero ahí estaba Rubén Leandowski intentando de larga distancia. Era uno de los sustos que se llevaba la selección de Francia después de Emberé pasándole a Olivier Giroud, pero llegaba muy tarde. Giroud, incómodo. Esta es otra, otro intento de Francia. No lo lograban. Y ahí está, yo creo que es un error anso de Sielinski, la fomentó como le pega después de tantos rebotes. Tantas oportunidades que ha tenido Bolonia de sorprender, pero no tiene la calidad para terminar la jugada. Esta jugada ha sido una auténtica locura. Estamos hablando de tres, cuatro ocasiones al mismo tiempo. El rechazo del portero, también de Rafa Varane. Y aquí ya el gol de la selección francesa es Olivier Giroud, que con este gol marca un nuevo récord. Sí, ya le pasa el récord de Gabriel Henry para ser el máximo anotador de la selección francesa. El pase era espectacular de Kylian Mbappé. Y ahí estamos otra vez buscando los polacos a ver si lo dan.